Hola, contarles que hoy, Domingo 21, teníamos este gran hito de la apertura del Parque del Estadio Nacional. Todas estas áreas verdes, estas zonas de ciclovía, los espacios para que la familia pueda disfrutar, compartir, integrarse a este maravilloso recinto. Agradecemos al MIM por acompañarnos en esta iniciativa. Como pueden ver aquí a las espaldas, tienen el móvil para poder desplegar también sus actividades. Gracias por seguir adelante en este proceso. Agradecerle a todas las familias que nos han acompañado y que siguen llegando para disfrutar del Parque del Estadio Nacional. Invitar a todas que vengan al Parque del Estadio Nacional cuando, sábados y domingos, los sábados de 9 a 17 horas. Y los días domingos de 9 a 14 horas tendremos una oferta permanente acá, cultural, deportiva, de actividad física y también, por qué no decirlo, recreativa, de esparcimiento, de diversión. Es un espacio pensado para la familia, para que venga, esté en un lugar seguro, confortable y la pueda pasar muy bien.